Música Yo me encuentro desde otro punto de la Villa de Céspedes y hemos llegado hasta el barrio La Graciela y en ese momento me acompaña Santiago Franco, quien hemos visto que ha estado un poco en familia celebrando el Día de las Velitas. Santiago, bienvenido y hablemos precisamente ¿Hace cuánto vienen con esa tradición? Pues somos una familia que celebran mucho la Navidad, nos gusta estar en familia, festejar este mes en unión y en fraternidad Bueno, me imagino que desde toda la vida celebrando esta fecha Totalmente, sí, pues como repito la familia ha sido de mucha fiesta, de mucha euforia y pues acostumbramos a estar así en familia, pues comiendo natillas, doñuelos y lo que es ya la Navidad Bueno, hablan del día de hoy, ¿siempre cada año sacan las velitas, los faroles? Siempre, desde que tengo gusto y razón pues, y ya acostumbramos a colocar las luces el mismo día Bueno, ese mensaje de Navidad para todas las personas, para todos los zuleños y centro de Ayacocan El mensaje es que, pues, nos unamos más como familia y que esto se vea He visto para una sociedad mejor, en unión y fraternidad, que es lo que todos queremos, ¿no? Noche de velitas, noche de alegría, noche de Navidad en CNC Teluro Producciones Y me encuentro con Liliana Mora, del barrio La Alameda Ellos han encerrado la cuadra y se han, como comunidad, se han reunido para rezarle a la Virgen en la noche de velitas Buenas noches, bienvenida y ¿qué tal esta Navidad? Muy buenas noches para todos, primero que todo, muchas gracias por estar acá acompañándonos La verdad es que sí, hicimos un esfuerzo muy grande entre todos los vecinos La cuadra de acá de la Alameda, la participación fue muy masiva a todos Tratamos de hacerle un alumbrado bien bonito este año a la Virgencita Pues para que nos dé a todos los colombianos, pedirle mucho por la paz Que nos dé mucha prosperidad, mucha salud para todos Fue muy duro reunir a los vecinos y que armen los propios favoritos de un solo estilo No, realmente no, fue algo maratónico porque pues, yo trabajo, tengo mis niñas Pero pues la comunidad colaboró bastante, todos se vincularon Todos unos armando faroles, los otros que las velitas, los otros que pintando Prácticamente el sábado y el lunes fue que pintamos Y hoy pues todos acá, convocatoria total y todos participaron mucho Y gracias a Dios, todos nos quedó muy bonito Bueno, Liliana, perdóneme que sea un poco confianzudo Pero ¿qué decirle a los televidentes de CNCT, Loro Producciones en esta Navidad? Pues para todos, que Dios los bendiga a todos Que traigan muchísima salud, prosperidad para todos sus hogares Mucho cuidado con la pólvora, con los niños, no queremos niños quemados Por favor, mucho cuidadito con eso Y bendiciones a todos, que Dios los bendiga a todos Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión A ustedes, muchísimas gracias por estar acá con nosotros Pues televidentes de CNCT, Loro Producciones Estaremos con Valeria Belandia, nuestra periodista Y la otra compañera, Sugei Patiño Recorriendo las vías del municipio de Tuluá en esta noche de velitas Noche de Navidad en torno a la Virgen Santísima Yo me encuentro desde otro punto de la Villa de Césped Donde la gente se ha unido a decorar la calle 11 con carrera 25 Y precisamente me encuentro con Don Ever Castrillón Quien fue uno de los líderes y organizadores de esta cuadra Don Ever, bienvenidos Y hablemos precisamente de cómo fue ese trabajo de unir a la comunidad Gracias Nació la idea porque pues estábamos pensando que se hacía en este año Y dijimos pues hagamos algo diferente La vez pasada hicimos unos pasacalles, pintamos la calle Y lo más grato de todo esto es que hay mucho niño Y eso a mí me encanta Y qué bueno que de pronto nosotros los adultos Le demos esa orientación a todos nuestros niños Para que continúen con esta tradición Don Ever, precisamente porque no dejar morir esa tradición Porque pues la alegría de diciembre es frúnica Nosotros para esta época muchos están en vacaciones Los niños están en vacaciones Y entonces qué bueno que participen en estas líneas Bueno, precisamente por lo que vemos hubo mucho apoyo por parte de la comunidad Hubo mucho apoyo por parte de la comunidad Ciento por ciento, ciento por ciento Todos los vecinos contribuyeron para que esto fuera posible Y lo que más me agrada, los niños Participaron día y noche Es muy bueno ¿Dónde habrá ese mensaje de Navidad para todos los turueños? Bueno, me alegra desde esta calle 11 así con nuestros vecinos Mandarles una feliz Navidad a todos A todo Tuluá y a todos los que nos estén viendo Don Ever, muchas gracias Bueno, precisamente seguimos en esa calle Y seguimos con otras de las familias que hicieron parte de que ese alumbrado Se hiciera posible, fuera realidad Y me encuentro precisamente con Doña Marta Doña Marta, bienvenida Y hablemos sobre cómo fue la participación de ustedes como familia en ese alumbrado Muy buenas noches Pues nos encontramos aquí en la calle 11 con Carrera 25 Compartiendo todos Una hermandad Una familiaridad Y esto realmente es lo que aporta a la paz que tanto necesitamos El compañerismo Ese cariño Esa calidez entre vecinos Y nuestros niños están viendo eso Y ellos van a crecer dentro de esta tradición Que traemos desde niños Y que es hermoso siempre tener nuestras luces Tener este compartir de toda una familia Como nos hemos unido acá liderados por nuestro vecino Ever Y colores, paz, amor y hermandad entre todos los vecinos Bueno, precisamente entre todos Disfrutando con sus familias, disfrutando entre vecinos Sí, aquí me encuentro con toda mi familia Que ha venido desde Cali Desde Zarzal Todos han querido venir Porque hemos vuelto a renacer Esta tradición con las luces Esta tradición no se debe perder Invito para que el próximo año Todos pongamos nuestras calles llenas de color Pero precisamente no se puede dejar perder esa tradición No se puede dejar perder la tradición de la Navidad Es algo muy bello Nacimos y morimos con las luces de Navidad El mensaje de Navidad precisamente Ese mensaje de Navidad Esa es mi mamá En Navidad realmente aprovechar para que todos vivamos en armonía Demos mucho amor Y no solo pidamos Demos mucho amor y fraternidad En familia En vecinos Y demos siempre un granito Con solidaridad por todos Doña Marta, muchas gracias Gracias Bueno, pues en la viento ya saben Así es como celebran los zulueños en este día De las Velitas de la Graciela Yo me despido Noche de Velitas Noche de Diciembre En torno a la Virgen María Y la cuadra del barrio Jorge Eliezer Galitán A la altura de la calle Cuarta A No se queda atrás Para hablar un poquito de este encierro Y estos faroles alumbrados Hablamos con Cristian Jurado Nos acompaña a esta hora de la noche Cristian, bienvenido a esta transmisión De CNC Teluro Producciones Complicado reunir a los vecinos En torno a la noche de Velitas Buenas noches, Tuluá No señor Nosotros anualmente Coordinamos entre todos los vecinos Para hacer pues el alumbrado Lo que es la lavada de la calle Pintar, pasacalles Para que todo sea pues muy bonito Y no se pierda esta tradición Tradición que significa unión, comunidad Y ustedes lo hicieron y ya oraron Si señor, ya oramos en familia Pidemos por la salud de todas las personas Y que todo salga bien este año que viene Y por último Comunidad de Jorge Eliezer Galitán ¿Qué decirle a los televidentes de CNC Teluro Producciones? ¡Feliz Navidad de los televidentes de Nuevo! Y ahora hemos llegado al barrio El Paraíso En este cubrimiento especial del Día de las Velitas Que está realizando el canal CNC Teluro Producciones Y hemos llegado a La Manzana J Donde toda la comunidad se ha unido Para realizar un muy bonito alumbrado Y precisamente me encuentro con Don Robinson Don Robinson, bienvenido primero Y hablemos un poco de cómo fue esa unión con los vecinos Buenas noches, sí, gracias Gracias a Dios contamos con unos buenos vecinos Nos unimos y la tradición La tradición que nos deja cada año nuestros padres Tratamos de seguirla Y pues muy contentos Muy contentos los vecinos La colaboración fue mutua a todos Todos colaboraron de una u otra forma Y sí, gracias por estar por acá a ustedes ¿Cómo surgió la idea de hacer este alumbrado con Guadua? Pues la idea se fue dando, ¿no? La idea del vecino, del vecino aquí Vecino del lado, vecino del frente Vamos a hacer una cosa, vamos a la otra Y pues se fue dando, se fue dando Fueron apareciendo con la Guadua Se fueron rajando el procedimiento y todo Y ya ve cómo van quedando las cosas ¿Cuánto tiempo organizándolo? Duramos como 8 horas, 10 horas Bueno, también muy importante que también La cuadra hay muchos niños Bastantes niños, bastante Nos han visitado mucha gente de diferentes barrios Diferentes barrios, les ha gustado mucho Y pues tenemos de cabecilla nuestra madrecita Que es la que nos da el poder, ¿no? Bueno, precisamente esa conmemoración es para ella Claro, lógico, sí, elemental El 7 y el 8 es para ella Para nuestra virgencita querida Y pues ella es la que nos da fuerza para todos Bueno, porque no se puede perder Esa tradición del Día de las Velitas No, no se puede perder Ojalá pues nuestros hijos, nietos Todos los sigan y que se ve como más Dicembrino todo, ¿no? Todo muy hermoso Bueno, ese mensaje Ese mensaje de Navidad para todos los tulueños ¿El mensaje de Navidad? Mensaje de Navidad Una feliz Navidad para todos Que la pasemos rico Con unión En paz Sobre todo para todo Para toda Colombia y todo Sí, gracias Don Ramírez, muchas gracias Para ustedes también Muchas gracias por habernos visitado Y muy contentos De verdad Bueno, televidentes Yo me despido entonces Desde el barrio Paraíso En este cubrimiento especial Que está realizando el canal CNS Teleproducciones En el Día de las Velitas Y en esta transmisión especial De su canal CNS Teleproducciones Por las principales vías De nuestro municipio En la noche de Velitas Hemos llegado al final Con este servidor Quien les habla Rubén Damián Goyer Ramírez Y nuestro camarógrafo Joaquín Quien ha prestado los servicios En esta noche de Velitas A ustedes muchas gracias Por acompañarnos Continúen con su programación habitual La noche de Velas La noche de Velas